No puedo comprender, que pasa entre los dos, si tanto me has querido. Estando junto a mí, parece que no estás, y buscas el olvido. Defenderé mi amor como león herido, si en algo te ofende. Yo quiero tu perdón, me duele en el sentido, que lo que pasamos, que estamos alejando tanto. Que comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor. ¿Cómo salió? Bien, qué lindo es eso. ¿Cómo se llama esa? No puedo comprender. ¿Qué otra sabe? No sé más. ¿Eso es del monito? ¿Cómo es? ¿Qué monito? No, el gatito o el perrito. ¿Cómo era? Una que canta vos, que te sabe pedir mica. ¿Qué mica? El mica, el novio de la Fabi. ¿Cómo es? Esa del... ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿De pato rengo? Esa, esa. ¿Cómo era? Ah, claro está, a chupar la mamá. Esa es la punta del Creselso. Se supiraba un pato rengo. Y no se supiera así que a nicudia que tenga. ¿Eso era? Muy bueno. No, es una canción, ¿eh? No, no me acuerdo, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué ha tagliado? Un gatito que hace... No, si no te lo toques. ¿Qué ha tagliado? ¿Qué ha tagliado?